1, 2, 3, 4 Regresa, amor, regresa Sin ti yo no puedo estar La boca no me interesa Contigo Y sin un lugar Si en la mente Tienes la cancha Tienes la cancha Probablemente para que algún día No vuelva a pasar Regresa, cariño Regresa, cariño Probablemente para que algún día Tienes suficiente castigo Tienes la cancha 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 Es mi lugar Y quisiera pedirte en que esta canción de que todo pones Poderte mañana, por favor, no vuelve a pasar Mi Dios acaricito, mi Dios acaricito No veo que le amarte no fue suficiente castigo Mi Dios acaricito, mi Dios acaricito No veo que le amarte no fue suficiente castigo Mi Dios acaricito, mi Dios acaricito